B.J. Danbrex Martínez Y aunque no te amé a primera vista, presentí algo especial Que por la inocencia de tu sonrisa, me podría enamorar Pero todo quedó, quedó, entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió, y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca se nos dio Te pienso y lamento que no estés cerca de mí Ahora me arrepiento de lo tonto que yo fui Si solo estuvieras a mi lado te daría Las cosas que antes de inocente no sabía Y aunque no pude retenerte Yo me siento muy feliz Y aunque somos dos seres distantes Yo siempre te tengo aquí Pero todo quedó, quedó, entre las sombras quedó, quedó En un pasado que no volvió, y en una historia de amor que el tiempo se llevó En el vacío de un corazón, en la influencia de una emoción Y en la esperanza de un sueño que nunca Pero todo quedó, quedó Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Mi sentimiento sincero Y trato de vestirme de una manera especial Buscando en tu mirada lo que quisiera encontrar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros raíces Hasta que al fin te consiste Quiero decirte que te quiero Y no he podido aún expresar Y no he podido aún expresar Mis sentimientos sinceros Cuando estoy a tu lado Yo no me puedo aguantar Que a mí no he apresurado Y no te puedo alcanzar Pero yo sé que es difícil Sembrar en ti mis raíces Buscaré otros matices Hasta que al fin te conquiste Siempre pensaré Todo lo veo Y lo vivo al revés Y nunca te olvidaré Y es que estoy como loca No sé qué puede suceder Siempre te excusaré Me pierdan las tiemblas Me pongo disco también Y nunca te olvidaré Y es que te llevo conmigo Siempre, siempre Siempre te excusaré Te fuiste de mi vida Sin importar lo que había Entre los dos Te fuiste y al partir No pude sonreír No pude sonreír Mas no hubo una razón Para vivir Tu camino al pasar Quedó seco y sin razones Para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber lo que podía pasar Amigos Viajes y fraceres Tomados de la mano Con otros heredres Amigos Viajes y fraceres Tomados de la mano Con otros heredres Hoy vuelves a unir Con la ilusión De querer conseguir Lo que dejaste Al partir Pero es muy tarde Ya no puedo regresar Lo cierto es que ahora Hay otra en tu lugar Tu camino al pasar Ay, quedó seco Y sin razones Para amar Creíste triunfar Creíste disfrutar Sin saber Lo que podía pasar Amigos Viajes y fraceres Tomados de la mano Con otros heredres Amigos Por aquí Viajes y fraceres Tomados de la mano Con otros heredres Amigos Mira que no puede ser Viajes y fraceres Algo en mi interior Me lo decía Que tu amor no convenía Amigos Qué suerte Viajes y fraceres Y es mejor Que no estés aquí Porque mi vida es otra cosa Sin ti Amigos Amigos Suba la chatera Martín Holandera Ahora, ahora, no, ahora, no Lo siento, mi amor Y esto se acabó Hoy te veo Y no sé quién eres No te conozco No te conozco Pareces de otra especie Es tu cara Es tu cara O tu pelo Quizás tu cuerpo Pero es cierto que Ya no eres tú Ya no eres tú Tu mirar Tu mirar busca otra cosa Otros gestos Otra moda Por supuesto no eres tú Se nota que no eres tú La que entrega Da mis cosas Todo a cambio De una rosa Quien diría Y hoy no eres tú Ya no eres tú Hoy no vuelvas A suplicarte cariño Solo puedo recordar Solo puedo recordar Quien eras tú La de ayer era otra cosa Cariñosa Cariñosa, bondadosa Y ya no eres tú La que entrega Da mis cosas Todo a cambio De una rosa Quien diría Y hoy no eres tú Ya no eres tú Ya no eres tú La que entrega Otra cosa Recuerda los momentos Te compartimos sintiendo Una verdad Una ilusión Y un corazón Ya no eres tú La que entrega Otra cosa Te pareces tanto a alguien Que yo conocí una vez Porque me doy cuenta Que no eres la misma Ya no eres tú La que entrega Otra cosa No queda nada No queda nada En tu corazón Ni siquiera la sinceridad De tu mirar ¡Oh, oh, oh, oh! La que no Me gustaba más la otra Me gustaba más la otra No eres tú La que entrega Otra cosa Lo siento No encuentro el camino Se ha disuelto Mi destino No eres tú La que entrega Otra cosa La que entrega No encuentro el camino Fíjate